¿Quieres saber cómo me rompí una costilla en el ballet? Quédate. Hola amigos, mi nombre es Javnia Sarai, soy maestra de ballet, especialista en activación neuromuscular y bailarina de ballet. El día de hoy quiero contarte cómo sufrí una lesión bastante importante que me impidió, pues, bailar por un tiempo y la lección importantísima que aprendí de ello. Acompáñenme a ver, hace unos ayeres, cuando estaba todavía en la escuela, y bueno, pues, normalmente teníamos las prácticas escénicas en diciembre, donde bailábamos el ballet El Cascanoeses. Y yo había trabajado mucho, durísimo, todos, muchísimos años atrás, porque quería ser, por supuesto, el hada de azúcar, el gran padede de este ballet, y estaba lista porque sabía que nadie, nada ni nadie se interpondría en mi meta. Pero el destino a veces puede pasarte una mala jugada, porque tienes cosas que reflexionar. Y eso me pasó. Vamos. Quiero decirte que el papel del hada de azúcar, pues, es uno de los papeles más codiciados, más añorados por las bailarinas en el ballet El Cascanoeses, pero si bien no es el rol principal o la protagonista del ballet, sí que lleva la carga dancística más fuerte. Es la que normalmente interpreta una primera bailarina en una compañía profesional. Quiero aclarar que yo, en este momento, seguía en la escuela. Y bueno, ya estaba lista, preparada para ensayar. Ya me habían elegido, ya me habían dicho que sí, tú vas a interpretar el hada de azúcar. Ya tenía mi partner, un amigo de la escuela, al que llamaremos Juanito. Juanito y yo estábamos muy, pero muy contentos, porque íbamos a tener los papeles principales. Ya habíamos comenzado a ensayar con nuestros maestros cuando sucede una calamidad. Nos comunican que iban a traer a unos alumnos, a unos ex-alumnos de nuestra escuela para apoyarnos con algunas funciones, interpretando los mismos roles que Juanito y yo, pero como primer elenco, además de todo. Chicos, pues quiero comunicarles que van a compartir escena con grandes ex-alumnos de esta maravillosa escuela, la Academia de la Danza Mexicana. Y vienen a apoyarlos. ¿Qué? ¡No es justo! ¡Yo no quiero apoyo! ¡Yo quiero bailarlo todo! Yo quería mi torta de jamón. Y bueno, pues en ese momento no tenía las herramientas necesarias para poder ver que mis compañeros me podían aportar muchísimo porque ellos ya estaban siendo profesionales, más experimentados. Y como niña mutante, adolescente, fui corriendo a ver a mi mamá. ¡Mamá! ¡Mamá, no es justo! ¿Por qué pusieron a Pedrito y a Margarita a bailar nuestros papeles también? Y además en el primer elenco. ¿Qué les pasa? Ellos ya son ex-alumnos. Ellos ya son experimentados. No se vale. Eso es mafia. ¡Hija, tranquila! Mira, ten en cuenta que ellos ya son más experimentados, ya son profesionales, tienen el contacto con la vida profesional y a lo mejor te pueden dar tips de ballet, de cómo interpretar mejor, de cómo pararte con más seguridad. Todas esas cosas que no se aprenden en la escuela, sino en la vida profesional. Ve lo de esa manera como una oportunidad. ¡No, no es justo! ¡Me quieren arruinar mi carrera! ¡Son más malos que Dana Paola en María Belén! ¡Quieren hundirme! ¡Quieren hundirme! ¡Son más malos que Rubí! ¡Que comer sucaritas con leche de almendras! ¡Son muy malos! ¡Ay, hija! Estás exagerando un poco, ¿no crees? ¡No! ¡Son muy malos! Una semana después... ¡Mamá, ya nos montaron todo el adallo completo! ¡Toda la coreografía! ¡Qué bueno, hija! ¡Qué bueno, mi niña! Ya te veo más tranquila. Me da mucho gusto. ¡Y me lo recuerdes! Todavía sigo enojada un poco. ¡Ahora mucho! Además, ¿sabes qué? Siento que a Juanito como que lo están relegando un poco. Como que ya no lo quieren o algo así porque ya lo pasaron a ser suplente. ¿Tú crees? ¡Esto es un complot! Y como lo pusieron de suplente, pues ahora me están poniendo a bailar mucho con Pedrito. ¡Pedrito no! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Qué Pedro, mamá! ¡Qué Pedro! Es que me estás riendo, no me veas. Momentos después... Pero ¿sabes qué, mamá? Hay una cargada que hago con Pedro que... ¡Con Pedro! Que me está doliendo aquí. Aquí como de lado y un poquito aquí atrás de mi espalda. No sé si le estamos haciendo bien o... ¿O qué está pasando? Porque cada vez que la hago con él, me duele. Y con Juanito nunca me había pasado. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque Juanito y yo, pues ya llevamos bastante tiempo tomando clases juntos de pade de o de dueto, mejor dicho. Por supuesto con otros amigos también. Y entonces pues ya teníamos esta complicidad de saber cómo se mueve uno, cómo se mueve el otro. Por eso son muy importantes las clases de dueto o de pade de porque así vas construyendo una buena química y un buen entendimiento de cómo moverse. Y con Pedrito, aunque era un excelente bailarín, pues no habíamos tenido esa química o ese trabajo en conjunto que impedía que entendiéramos el mismo lenguaje. Y además yo era una estudiante, no era una profesional. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Sigamos con la historia. Ay, hija, mi niña hermosa. Pues si sientes que te estás lastimando, ¿por qué no le dices a tus maestros? Yo no sé nada de ballet, entonces no te puedo decir si está bien o mal lo que están haciendo. Pero no creo que esté bien que te esté doliendo todo el tiempo. Varios meses, maestro. Y bueno, pues pasaron los meses, seguíamos ensayando. La verdad es que no logramos corregir las cargadas con Pedrito, pero también porque yo estaba como en un plan muy soberbio. Los maestros intentaban mediar entre una persona y la otra para que todos estuviéramos tranquilos. A gusto, trabajando bien. Pero pues ya sabes, yo en mi macho, montada, porque quería hacerlo pues con Juanito de primera instancia. Y también quería ser primer elenco. Y en realidad no importaba si era primer elenco o segundo elenco, porque al final las funciones se iban a dividir a la mitad. Y a lo mejor a Margarita le tocaba bailar una función más que a mí, pero ahora como profesional me doy cuenta que pues eso al final pues no importaba, porque lo que importaba realmente era transmitir, transmitir, estar en el escenario, disfrutar ese momento. Y seguíamos ensayando y me dolía mucho, muchísimo seguíamos, pero yo pensaba que a lo mejor era por la cargada, porque como era una cargada con impacto, pues a lo mejor era más bien como un moretón, como el tipo de agarre, en vez de que estuvieras la mano cerrada, pues la hacíamos con la mano abierta. Entonces, pues decía, pues a lo mejor es un dolor muscular, nada más, ¿no? Y seguíamos ensayando, seguíamos ensayando. Además, yo estaba muy delgada en ese momento. Probablemente no me nutría correctamente. Pues a lo mejor no tenía una ayuda profesional con un nutriólogo, ¿no? Una dieta específica, correcta para mí en ese momento. Entonces, tampoco hacía un entrenamiento de fuerza como lo hago ahora para mantener mis músculos activos, mis cadenas musculares, mi cuerpo fuerte. Y todos estos errores, pues, llevaron a un punto clímax de esta historia. Montaje. Y bueno, pues llegó el día del ensayo general en la escuela. Y cabe mencionar que Pedrito tenía una función por la cual no pudo ir a ese ensayo. Y entonces, pues los maestros decidieron que, pues como Juanito era el suplente, pues tenía que bailar con Juanito. Pero yo hace meses que no bailaba con Juanito. Y aunque me entendía bien bailando con él, pues en una de las cargadas, en una levantada, levantada, yo escuché hacer crack a mi costilla. Y fue como de, oh, no puedo respirar. Puse una cara de dolor horrible. Pero, pues tenía que seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces terminé el dueto, el adagio, lo terminamos. Y recuerden que yo ya traía muchísimo dolor. Entonces pensaba que esto, pues, era normal. Después seguía la variación de la edad de azúcar. Por supuesto, hice la variación como pude, ¿no? Ahí intentando respirar. Los maestros me miraban con cara de, ¿estás bien? Y yo les decía, sí, estoy bien. Escuché que tronó algo, pero no supe. Y entonces los maestros ahí como que un poco se alarmaron y me dijeron, ¿estás segura de que quieres continuar? Y yo muy segura de mí misma. Dije, claro que sí, yo voy a terminar hasta el final, hasta el último momento, hasta que no pueda más. Y bueno, pues, error. Porque cuando ya venía la coda, a la hora de los fuetes, a la diagonal, hacíamos una diagonal de fuetes, pues ya no podía respirar bien, se me iba el aire, sentía que no entraba aire en mis pulmones. Entonces dije, no, ya, perdón, no puedo. O sea, no puedo seguir porque no lo estoy haciendo bien, me está doliendo horrores y mejor, pues, descanso, ¿no? Y entonces en ese momento llamaron a mi mamá así de, ¡Trin, señora, venga para acá! A su hija le duele mucho la costilla. Corra, venga, de emergencia, ya, en este momento, no importa lo que esté haciendo, déjelo todo. ¡Oh, my gosh! Pero, ¿qué le pasó a mi hija? Mi hija favorita, número uno. Bueno, no, mi hija favorita, número dos. Bueno, no, mi hija favorita, número tres. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¡Voy corriendo! Ay, mi hija, ¿qué te pasó? Me dijeron que tenías mucho dolor, que viniera corriendo. Dime, cuéntame, ¿qué estás bien? ¿Quieres que te lleve al doctor? A ver, ¿tienes fiebre? ¿Tienes moretón? A ver, enséñamelo. Pues sí, sí sentía mucho dolor y además sentí que tronó algo. Escuché así como click, aquí. Pero, pues ahorita que ya pasó un ratito, ya, ya no me duele tanto. Creo que estoy mejor. Pero, ¿sabes qué? Además, en la dirección de la escuela nos dieron unos boletos para ir al teatro. ¡Para ver Cabaretísimo! En el Foro Cultural Coyoacanense, los martes a las ocho y media. Este video está patrocinado por Cabaretísimo. Un show con alma latina y sabor a Broadway. Así que los invito. No, no es cierto. No estaba patrocinado por Cabaretísimo este video, pero sí, sí voy a bailar en Cabaretísimo los martes a las ocho y media. Así que los espero ahí en el Foro Cultural Coyoacanense. Pero, regresando a la historia, me dieron dos boletos efectivamente para ir a ver un show o más bien una obra de danza en Bellas Artes y muy irresponsablemente, la verdad, decidí que fuéramos a ver la obra de danza porque, pues, me hacía muchísima ilusión. Y le dije a mi mamá, no te preocupes, que si me sigue doliendo, pues, ya te aviso y, pues, ya me llevas al doctor de inmediato. Mi mamá me preguntó, ¿estás segura, hija? ¿De verdad quieres hacerlo? ¿Mejor vámonos al doctor? No, mamá, vamos, vamos, vamos. Ya yo te aviso. Y, bueno, pues, Jarnia en ese momento, ocultando parte de la verdad, ¿no? Que no me dolía tanto, que no había sido para tanto, pues, le dije a mi mamá que no había ningún problema y que fuéramos a la función. Muy irresponsablemente de mi padre. Por no querer alarmarla y que no me llevará al doctor. Muchas insoportables horas después. Pero, pues, al estar sentada todo el tiempo, después de media hora o de una hora de función, pues, la verdad es que me empezó a doler muchísimo. Empecé otra vez a sentir que no podía respirar correctamente. Y, pues, al estar sentada, obviamente, tus vértebras se van compactando y, bueno, pues, eso hace que, pues, tu respiración cambie un poco. Y al cambiar la respiración, pues, ya me empezaba a molestar y en ese momento me volteé y le dije a mi mamá, mamá, por favor, llévame al doctor, porque ahora, o sea, sí no aguanto nada. O sea, de verdad, ya me duele muchísimo. Es insoportable. Ya no puedo respirar bien. Llévame al doctor. Y, pues, me llevó de inmediato a emergencias, me sacaron una placa y me dijeron, efectivamente, señorita, usted tiene cuatro costillas rotas y no sé por qué no vino antes. Ha sido muy irresponsable de su parte porque cuando te rompes o te fracturas una costilla, muchas veces puede perforarte un pulmón y eso puede ser, pues, caótico porque puedes perder la vida. Afortunadamente, todas mis costillas estaban, aunque algunas fisuradas y una sí definitivamente se fracturó. Me dijo, tuviste mucha suerte porque la costilla no sé cómo pasó, pero regresó a su lugar y, pues, no causó ningún daño por no atenderme inmediatamente. Afortunadamente no pasó a mayores, pues, me ven aquí, pero, pues, aprendí grandes lecciones. Una es que cuando tienes un dolor tienes que checarte de manera inmediata, que hay que revisar las cuestiones técnicas y no emberrincharse, ¿no? Cuando no creer que tú tienes la verdad absoluta porque, pues, los maestros están ahí para apoyarte, para guiarte, pero si tú estás puesto en un macho, pues, probablemente no puedas aceptar las correcciones de manera correcta. Con Juanito no tenía ningún problema porque era mi amigo, porque nos llevábamos súper bien, porque el maestro con el que tomábamos dueto nos ponía muchísima atención y nos corregía cada detalle, pero ya a la hora del ensayo, como era un ensayo, pues, exprés, bastante como suele suceder en muchas escuelas, pues, los maestros no prestaban, a lo mejor, tanta atención y tanto detalle porque, pues, sabían o entendían que esas cosas específicas se veían en la clase de dueto, pero como yo estaba bailando con un bailarín externo, pues, a lo mejor no teníamos esa química y yo también no estaba en un momento en un momento en el que pudiera estar abierta a dialogar con él, ¿no? Con Pedrito. Y hubo consecuencias de esto. Una de ellas es que, pues, dejé de bailar totalmente por tres meses porque, pues, no podía ni siquiera estar sentada, ni parada, ni acostada a gusto porque, como es una zona, las costillas, donde no te pueden enyesar porque son huesos que se tienen que estar moviendo por la respiración, pues, entonces tenía una faja todo el tiempo y, pues, tenía que ir a la escuela, además, porque si no, pues, iba, perdía el riesgo o tenía el riesgo de perder el año y no quería eso. Ya tenía bastante con tener este dolor y estar sentada ahí viendo cómo mis compañeras bailaban muy felices, muy contentas y yo ahí en la banca sentada. Otra consecuencia que tuve es darme cuenta que al final en las funciones, ¿no? Pues, vi a mis compañeras, vi a Margarita bailando muy feliz, muy contenta y al lado de mi mamá me dijo, ya ves, hija, y tú, que querías, que tú estabas emberrinchada, que no querías que alguien más bailara contigo, pues, al final ni siquiera pudiste bailar, verdad. Y esa es otra gran lección que me dejó, que tener un suplente no es malo, que puedes aprender muchísimo de esa persona, ya sea que tú seas el suplente o que alguien te supla, es muy importante tener a alguien de respaldo por si algún accidente sucede. Significa que mi barrio me respalda. Y tener la humildad de decir, ¿está bien? Y tener la humildad de decir, ¿está bien? Lo acepto y vamos adelante porque vamos a aprender juntos, ¿no? Yo puedo aprender de ti y a lo mejor tú puedes aprender algo de mí. Y pues, la conclusión de esto es que cuando tengas un dolor es importante atenderte inmediatamente y no ser soberbios porque recuerda que el que más aprende, el que está dispuesto a aprender de las demás personas es el más inteligente y el que va a llegar más lejos. Gracias por seguirnos mandando sus casos. Y bueno, pues, antes de despedirme te recuerdo que tenemos una Masterclass el día 26 de octubre del 2019. Te espero ahí. En el comentario destacado te dejo el link para que veas todos los detalles. Corre a inscribirte porque recuerda que es cupo limitado. Y si estás viendo este video después del 26 de octubre, pues también checa el link porque podemos tener más Masterclass y más talleres que te pueden interesar. Recuerda suscribirnos, darnos un like y por favor coméntame aquí abajo en la caja de los comentarios si a lo mejor tú has tenido alguna lección que te ha impedido seguir bailando, cómo has afrontado esto, qué lecciones has aprendido de la vida. Compártemelo porque toda esta comunidad preciosa podemos aprender de ello también. Y también comparte este video para que todas las personas se enteren. Y ahora sí, suscríbete aquí. Recuerda activar la campana. Muy importante, activar la campana. Y aquí te dejo otro video que te puede interesar. Te quiero, te mando un abrazo. Nos vemos. Suscríbete, video. Suscríbete o ve el video. Adiós, te quiero. Suscríbete. Adiós,